Yo, yo, es el voo man, ay, carpe diem, es carpe diem, yo, eh Este es mi rap, mi estilo de vida, mi necesidad Si no tengo money, le salgo a buscar La calle encendida con fire Y yo con el may, me pide que vaya despacio Guardo nuestro tiempo en un gasio Tus labios a pruebas de fuego, tan cerca del carbón ardiente, te vas a quemar Este es mi rap, mi estilo de vida, mi necesidad Si no tengo money, le salgo a buscar La calle encendida con fire Y yo con el may, me pide que vaya despacio Guardo nuestro tiempo en un gasio Tus labios a pruebas de fuego, tan cerca del carbón ardiente, te vas a quemar La escucha y me abrazan cuando me levanto Y no siento más calor En el río va mi precio y mi valor Mi espalda en el pasto, nena, no quiero problemas Ya ni me gasto, sube la calle y derrima No damos abasto, no dejo rastro Soy el holocausto, ya no creo sus mentiras Lo trago, la pasta, la gira Me acerco al amor si me mira Y si no contesto, la culpa no es mía Porque yo sé lo que soy, y todo lo que doy Castando mi mierda en los monoblocks Tu cara, mi diosa, mi santa, mi luna El renacimiento de una religión Espero y el tiempo me espera Si lo invierto va mi billetera Si produzco lo graba cualquiera No me hable después, no me hable después Yo, es carpendiem, es garpendiem Yo, carpendiem, carpendiem Estoy para el rec Porque mi dinero tambles Las putas me caen de a tres Y si no estás cuando no tengo nada Entonces cariño, no me hable después Yo, no me hable después Es carpendiem, carpendiem Es garpendiem Este es mi rap Mi estilo de vida, mi necesidad Si no tengo money, le salgo a buscar La calle encendida con fire Y yo con el ma Y me pido que vaya despacio Guardando tu tiempo en un gaseo Tus labios a prueba de fuego Tan cerca del carbón ardiente Te vas a quemar Este es mi rap Mi estilo de vida, mi necesidad Si no tengo money, le salgo a buscar La calle encendida con fire Y yo con el ma Y me pido que vaya despacio Guardando tu tiempo en un gaseo Tus labios a prueba de fuego Tan cerca del carbón ardiente Te vas a quemar Te vas a quemar Te vas a quemar, yeah Te vas a quemar Es el voa, man Cítricos Che Ché Uh Corpa indien Cé lo volí más seg capsule Que lo gay Jaja Jaja Y Y Y Y Y Y